En el capítulo 2, leemos sobre la ira de Dios contra Moab, Judá e Israel, porque habían cometido fallas graves. Además, Dios se queja de la ingratitud. Y yo pregunto, ¿cuál fue la falla de Moab? Profanó el cuerpo del rey de Edom. ¿Cuál fue la falla de Judá? Rechazó la ley del Señor y no guardó sus estatutos. En lugar de ser guiado por la verdad, por la justicia, se dejó engañar por sus propias mentiras. ¿Y cuál fue la falla de Israel? Los jueces pervertieron la justicia e intercambiaron el juicio correcto por conveniencias puramente materiales. Y hoy, amigos, ¿cuál es la situación de hoy? Nosotros también corremos el riesgo de juzgar de modo conscientemente equivocado para perjudicar a alguien y muchas veces a alguien inocente. Y también, infelizmente, podemos elegir desobedecer, pero felizmente podemos elegir obedecer. Esa elección determinará la calidad de nuestro carácter. Profanación, desobediencia y perversión del juicio. El que procede de esta forma no apenas desagrada a Dios, sino que también construye su propia destrucción. Que en el día de hoy tú permitas que el Señor Jesucristo transforme tu vida. Que el Señor te bendiga.